aquí está la cumpleañera bien feliz hoy en nuestro día 2 en houston ayer no pudimos grabar nada pero a partir de hoy hoy es martes 4 de abril del 2023 a partir de hoy vamos a tratar de documentar todo a tratar a tratar porque que nos dejen nuestros hijos que ahorita ya están amarrados en su carrera vinimos a las aulas a dar las vueltas ayer fuimos a un parque bien padre como se llamó el búfalo algo el búfalo algo anda pero estaba padrísimo fuimos a las 10 de la noche y la idea es ir hoy otra vez o bien visitar algún otro parque o zoológico vámonos vámonos venimos a las aulas ahorita les vamos a predicar qué tal a ver si esta es la primera vez que venimos a estas aulas porque siempre vamos a las de san marcos pensé que no estaba aprendido no si está aprendido quieres ahorita que abran venimos qué quiere mi cumpleañera que quieres café solo quiero café como una buena mamá que soy es como como le niego hoy las cosas y cumpleaños ya estamos en las aulas generalmente cada que vamos a unas tiendas a doble siempre está bien lleno no sé si es porque es martes o no sé si estén muy buenas pero no hay nada de gente está muy muy solo ahorita los vamos a mostrar nicolás está gritando porque ya se quiere bajar piolín es piolín piolín enojado gracias nada por aquí muy muy solo eso es bueno porque quiere decir que si hay buenas ofertas pues no vamos a batallar tanto para encontrar buenos productos para buscar mejor pero también puede ser que no haya gente porque también puede ser que no haya ofertas ahorita vamos a ver la roya lenda de la popo se me hace no trae pañal porque estamos con ese tema de que lo está dejando pero hemos batallado muchísimo para que haga popo pipino y pedo mayor miedo hizo antes de venir y estaba yo muy tranquila pero ahorita empezó que le duele el estómago y que tiene frío como que le dan escalofrío y trajiste su su rana le compramos una rana que se pone en el en el sanitario y queda la medida de los niños pero bueno les platicaba que está muy raro que esté solo porque uno de dos o está muy caro o está muy caro o no está tan chido no sabemos bueno ya encontramos la primera oferta bien unos tenis para mis hijos un par para bien roby para la escuela y nico pues para el diario ahí en rebook costaron 15 dólares cada uno por más que quisimos grabar en las en las tablets no pudimos con estos niños hicimos algunas compras yo creo que al ratito les mostramos ahorita subía a cambiar a nicolás porque se hizo del baño está valeria y roby cenando en el restaurante del hotel y ahorita vamos a ir a un mall que se llama galería que yo fui a ese molesto con unos 10 años y ahorita lo vamos a visitar es un mall muy grande ya vinimos por mi regalo de cumpleaños estás loca no, ¿cuál regalo? enséñale lo que te pasó se le rompió el celular que estrenó en diciembre bueno vamos llegando a galería, bueno corre de cuare que ellos, vamos llegando a la galería de aquí de Houston allá van los chaparros, ya ni pusimos los micrófonos, corre corre alguien se quedó con el ojo cuadrado, cuadrado, cuadrado ¿te gustó la frase? está enorme este pedo, enorme nada más me alcanza para una Starbucks estamos en un parque que se llama, ¿cómo se llama ese parque? Levy More Levy Park vean, está lo máximo ayer fuimos a uno que se llama Búfalo, no pudimos grabar o se nos pasó bueno pues ya se nos está acabando el día, son las 10 con 7 minutos vean lo que le pasó al celular de Valeria se le cayó feliz cumpleaños este que fue cuando, fue en diciembre fue su regalo de navidad y miren pero bueno, así pasa nos le estamos pasando lo mejor en Benico, en Benico ahorita lo tomo mejor me andaba haciendo el baño y me fui como riendo a un Target y aquí se quedó alegre y aquí se quedó alegre y aquí se quedó alegre tenía su alarma de todos los días de Robby y me desperté y ya no me pude dormir y me dormí a las 3, dormí 4 horas pero traigo el cansancio de la manejada que hicimos casi 11 horas estuvo largo largo, largo porque veníamos despacito y con los niños es más difícil Robby ¿estás feliz? ¿dónde estamos mami? ahí va el tío Borrachales el tío Borrachales bueno, ayer los niños terminaron cansadísimos y creo que hoy va a ser igual la idea era visitar dos parques hoy o tres pero estuvimos mucho tiempo en la Saulet no, porque estuviéramos compre y compre no visitamos todas las tiendas no las terminamos de ver había buenas ofertas yo creo que donde encontramos más ofertas fue en Adidas que es una de mis tiendas favoritas si se fijan mis hijos casi todos sus tenis son Adidas y encontramos buenas ofertas pero así de que tu mamá está bien barato pero no tanto que estuviéramos en esta tienda es muy difícil porque mi hijo quiere correr para un lado Robby para el otro la verdad estoy muerto pero feliz bien contento de estar disfrutando con mi familia ahí andan estas niñas bueno padrísimo padrísimo el parque acá anda el buen Nicolás haciendo travesuras son exactamente exactamente las 10 con 14 minutos y aquí andamos ¿qué papi? ¿ya nos vamos? ¿estás cansado? no se rinde nos vamos hay que echar el agua blim 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 ay cabrón me vale le vale le vale los bomberos van deprisa los bomberos van deprisa los bomberos prisa tin 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 vente por acá mira va a venir Robby mira bebé mira ahí viene tu hermana por acá Robby dile Robby una dos tres tres por acá tres con cuidado rin 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 los bomberos van deprisa los bomberos van deprisa los bomberos van deprisa rin 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 Robby me está bajando el pantalón sube la escalera pronto sube la escalera pronto sube la escalera pronto ahí vamos para abajo listo bravo otra vez Robby estoy cansada mami vamos a necesitar vacaciones de las vacaciones mira tu tío Robby no lo agarres no lo agarres Robby Robby no lo agarres déjalo solito no hombre amor donde se caiga vamos a desvalarnos una dos tres y aquí está más oscuro creo que ya va siendo hora de que nos vayamos se me hace que ya van a cerrar porque ya está el guardia ahí como viéndonos se me hace que ya van a cerrar porque ya está el guardia viéndonos vámonos Robby mami ya es hora de irnos ¿por qué no? mamá ya es hora de irnos yo ya no me puedo subir al resbaladero mañana venimos más temprano es hora de irnos ¿te gustó amor? ¿qué opinas? ay está bien ¿lo recomiendas para la gente que venga? sí es que la verdad todo gracias gracias vámonos oye vámonos mami vamos a comer algo ¿no te quieres ir? no no nos vinimos en la camioneta del show porque es más amplia vamos muy a gusto y porque nos caben más cosas si hacemos shopping entonces bueno es que le andamos buscando una cama a Nicolás que vi que es forma de Jeep cosas que me mantienen humilde ir al Target el show que hacen mis hijos cuando nos vamos del parque eso me mantiene humilde a mí ir al Target corriendo y regresar al parque porque me estás cagando haciéndote popo y yo limpiando la popo de Robby en el baño del Target vámonos este es nuestro día 3 de vacaciones estamos aquí en Houston está lloviendo ya dejamos el hotel porque por la tarde nos vamos a ir a Austin, Texas andamos de roca en raro sí aquí mira estamos estrenando playeritas que ya saben que andábamos en las tiendas Valeria se compró esa de Mario Bros y yo me compré esta Adidas de Lego y mi niña Robby saluda dile hola y acá está Piolín enojado este güey se la vive enojado ¿por qué? porque quiero andar corriendo como chiva loca ya sí quiero dejar para correr chicas chicas vámonos 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 bueno vamos a entrar a una tienda andamos haciendo compras porque está lloviendo no andamos en modo shopping sin embargo si nos encontramos algo padre pues no lo llevamos ¿verdad? sí estamos en una plaza que se llama The Plaza Unrich Richmond es que ahorita ya no nos queda más que andar en las tiendas porque pues está lloviendo la idea era ir a un parque ahorita entonces para buena suerte Valeria tenemos que andar en el shopping ánimo ¿qué quiere que le compre una secadora? de cabello que cuesta 700 dólares sí más o menos me cumple años me lo merezco te mereces soy abundancia y todo se me regresa el peor es que todo hasta tu mala suerte no no digas eso cancelado somos abundancia abundancia abundante tengo mi estómago en todo lo que he tragado bueno vámonos 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 eh 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 bueno vamos a las tiendas vamos a ver qué tal aquí que solo hay una tienda que nos gusta ah bueno entonces a Ulta no ¿verdad? ahí ya lo vi sí ahí sí vamos dile sola hola hola chicas guapas hola chicas guapas soy Nicolás y ando en Houston me ando haciendo desmadre nomás este cabrón no Robi y me andan chacoteando el agua a Roberto mami no le hagas el agua porque bueno día no sé cuál vamos llegando a Austin este es el hotel de Austin padrísimo padrísisísimo Nicolás vean lo feliz que está así me reciben welcome Oswaldo y pues bueno amor amor vean esto eso 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 a brincar a brincar Nico a brincar abajo 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 eso 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 hecho 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 bueno mañana está pronosticada lluvia wow que el baño qué pedo está enorme te gustó mami este hotel si conseguimos este este hotel a muy pero muy buen precio es la primera vez que estamos en Austin oigan vamos llegando al museo Tinkery aquí en Austin Texas y vamos a ver qué tal no lo recomendaron mucho dicen que está increíble entonces vamos a ver qué tal la pasan los niños Nicolás tu tío ya se quiere salir qué tal amor estoy encantada encantada hay demasiadas cosas para que los niños jueguen vamos mami vamos corre órale te gustó acá estoy papi wow mira ven acá ven aquí mira wow bravo a ver a ver a ver qué haces mi amor estás pintando mira es así mira así mira mira wow ven acá acá Rubí mira te gustó es así es así te gustó ¡Gracias! ¡Gracias! Las cosas Pero no pasa nada A ver mi amor Ponlo aquí Está brutal ¿Qué es esto? ¿Qué colores son Roby? Está jabrísimo esto ¿Qué tal, amor? Me encantó, de verdad. Nos hace falta esto en Monterrey. Ya se me fue Roby Yosvaldo, pero creo que esta área le va a gustar mucho a Roby. Es para que pinten los niños. Pero está bien padre, está bien bonita. Creo que ya, ya entré tuve a Nicolás. A ver. Mira, mira, mira. Hola papito. Nico. Hola mi amor. Está muy concentrado. Eso. Ahí están todas las pinturas. Para que te puedas lavar las manos, todo. La verdad es que estos también, estas batitas están bien padres. Me gustaron mucho que estén largas para que no se ensucien los niños. Y también ahí los puedes lavar. Ahí va, ahí va. ¡Wow! Otra vez, otra vez. Ahí va. Otra vez, otra vez. Las corrientes, ¿qué es esto? Ándale, esto les va a gustar, es mojarse. A ver, los zapatos. Estamos en la zona Splash, la zona de agua. Vean, te dan tu impermeable y hay muchísimos crocs, ahorita pues ya casi no hay, muchísimos crocs para que las niñas se cambien y también secadores de alza. Y vean, todos son juegos de agua. ¡Ay, qué fácil, papaychito! No saben la locura de este lugar. ¡Eso! ¡Me pare que jueguen conmigo! ¡No se paren! Rápido, rápido, rápido. Estás haciendo remolino, Roy. Estás haciendo remolino. Rápido, rápido, rápido. Más fuerte. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Bueno, estos niños terminaron empapados. Ya los estamos cambiando. Este quiere volver allá al agua. Ya los cambiamos. Mi mujer viene preparada con todo. Trae ropa. Este cambio. Este niño ya anda que quiere peta. Mira, ven, mira, Nicolás. Mira, la vamos Jesús. Mira, paren. Mira. Me gusta leer. Mira, esta montada. Cuatro, droplets. Mira, entra y solo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Con el pie! ¡Con el pie! ¡Ayúdale al bebé, mami! ¡Ayúdale al bebé, mami! ¡Mira! ¡Ven! ¡No, no, no! ¡Acá hay otra! ¡Ahí hay otra! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Terminó el día en Tinkería, así se llama. Hay un parque muy bonito aquí enfrente. ¡Ay, sí! Con lago, con patos, pero está lloviendo y hace frío. Se nos aguitó eso. Nos tocó lluvia, pero la pasamos de lo mejor en el museo, muy recomendable. Abren de las 9 a las 3 de la tarde, 9 de la mañana, 3 de la tarde y el fin de semana hasta las 5. Llegamos a las 12, estuvimos 3 horas y la pasamos muy bien, tal vez hubiéramos disfrutado más. Sí, hombre. Pero, pues, ¿verdad? No, pero valió la pena. Vamos a volver. Más, más. Más. Ya traen hambre mis hijos, vamos a comer. Y seguimos en el viaje. Ya estamos llegando al final de nuestras vacaciones. Estamos en Mercedes, Texas. Después de aquí vamos a McAllen y de McAllen, Reynosa y Monterrey. Vámonos a esta Monterrey. Creo que nos la pasamos muy bien. ¿Te la pasaste bien, Rui? ¿Sí? Pues, bueno, vamos a algo cargaditos en la camioneta. Pero bien contentos. Volveríamos a repetir la lasaña. Estoy puteadísimo, muy cansado. Pero contento porque ven la carita de mis niñas. ¿Quién te compró ese Gocomelon? ¿Eh? Qué bonito. Bien chiflada, amiga. Puro juguete quería mi niña, ¿verdad? Sí. ¿Quieres más juguetes? ¿Qué falta? ¿Qué falta de comprarte? ¿Eh? ¿Quieres un Baby Shark? El reloj. ¿El reloj? ¿Quiere un reloj de Baby Shark? Bueno, ¿y tú, papá? Ya estamos en casita. Teta, mamá. Teta, mamá. Teta, mamá. Nos hubiera encantado poder grabar más. Teta, mamá. Espero les haya gustado el pequeño resumen que les hicimos de nuestro viaje a Houston, Austin, Mercedes, McAllen, Monterrey. ¿Y todo eso? Todo eso. Vamos llegando. La pasamos increíble. La verdad es que tengo que reconocer un aplauso a mis señores que se la rifó manejando y a mis niños que se vieron bien aguantadores. Yo pensé que me ibas a felicitar por mi tarjeta de crédito. ¡Ah! ¡Que aguantó! ¡Aguantó mucho! Pero bueno, nos gustó. Nos gustó. Fue un buen ensayo para poder irnos a Disney el próximo julio. Ya sé, en carro. Sí, en camioneta. Bueno, los queremos mucho. Solamente queremos grabarles un poquito de la salida. Espero les haya gustado nuestro video. Mira, 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 mira. Y se acaba de despertar. Durmió tres horas seguidas. Vamos llegando a Monterrey. Acabo de pagar la camioneta. Pero bueno, cuídense mucho. Los queremos. Acá están mis hijos. También bien cansadillos. Les robí decepcionada. Ah, porque íbamos entrando a la colonia y dicen, no papi, quiero la casa de Estados Unidos. Se refería al hotel, pero bueno. Saludos, síganse suscribiendo. Los queremos mucho.